María Alejandra Benavíez dejó contra las cuerdas a Ricardo Bonilla por su presunta participación en el caso UNGRE. Él lo sabía. La ex asesora reveló que el ministro de Hacienda tenía pleno conocimiento de las implicaciones de autorizar el giro de recursos de la entidad. El 29 de noviembre de 2024 se conoció el testimonio de la asesora en el Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavíez, que declaró en contra del jefe de la cartera Ricardo Bonilla por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, en el que se desviaron multimillonarios recursos para sobornar a congresistas y conseguir que se aprobaran las reformas sociales del presidente de la República, Gustavo Petro. En el Congreso de la República. El testimonio de la ex funcionaria de la Fiscalía General de la Nación dejó contra las cuerdas a Bonilla, al asegurar que el titular de la cartera tenía conocimiento de los negocios ilícitos que se orquestaron dentro del Gobierno Nacional. ¿El ministro sabía que Schneider, o más bien, que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones? Sí, señora. Él lo sabía. A su vez, Benavíez explicó cuarto error que tuvo dentro del cómplave de la UNGRE. Él me usó. Él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro, reveló Noticias Caracol. Los audios evidenciaron que a mediados de diciembre fue que se realizaron los sobornos a los congresistas, ya que para el gobierno era fundamental que la Comisión de Crédito Público diera el aval a varios préstamos necesarios para las finanzas del país. El ministro de Hacienda presuntamente autorizó la redirección de tres contratos por $92.000 millones en los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y en Carmen de Bolívar, Bolívar. De igual manera sostuvo que su jefe no era el único alto funcionario implicado. Delantando que el exministro del Interior Luis Fernando Olasco y el asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPE, Jaime Ramírez Cobo, tenía conocimiento de la olla podrida de la UNGRE.